buenas tardes queridos amigos y amigas especialmente este mensaje va para cada uno de ustedes queridos hermanos compatriotas y compatriotas sin duda el fin de semana pasado vimos la triste noticia la muerte de un compatriota no nos compete a nosotros saber si era bueno o malo o como fueron los hechos este video lo hago desde aquí desde la peluquería del kini su hermano aquí brian que nos acompaña y quiero despertar conciencia ya que este hermano colombiano compatriotas se encuentra en este momento en la morgue donde ya iremos hacerle el responso pero necesitamos la ayuda económica quiero despertar vuestro corazón esta conciencia especialmente a todos los que saben que es tener un ser querido difunto especialmente para el drama de su familia que lo quiere repartear a pereira todos sabemos que en esta vida cuesta y ojalá cada uno de ustedes no es la primera vez que ustedes como pueblo de colombia nos apoyan recordemos el caso de maría que la trajimos desde bolivia hoy necesitamos para la que los que puedan hacer llegar que sin duda ustedes son testigos de la transparencia rectitud y que colombia no solamente trago y fiesta también somos un hermano alegre solidario y que aquí también quiero dejar aquí que también nos ha apoyado y a mi mano izquierda está ryan hermano de michael que en paz descanse bueno querido compatriotas antemano agradeciéndole espero que se ponga la mano en el corazón y puedan hacer llegar su aporte sea lo que sea ya necesitamos aproximadamente juntar millón millón 300 millón 300 que sale la repatriación de nuestros compatriotas así que lo esperamos aquí en la peluquería el 15 paseo municipal 19 71 les voy a hacer también llegar una cuenta ru por si alguien quiere hacer un aporte voluntario espero que sea así para poder recaudar los fondos necesarios porque desafortunadamente yo comprendo que la situación está muy dura pero unidos seremos más así que esperen ese aporte y que sea muy pronto para poder y recuerden siempre el mensaje hoy por mí mañana por ti y quiero que se pongan de manera especial en el lugar de una mamá un papá y unos hermanitos que lloran la partida de esta muerte trágica y vuelvo y repito no nos interesa saber el porqué o cómo fueron los hechos lo importante es poder ser hoy solidario y saber que esta triste realidad nos puede acompañar a cualquiera de nosotros muchas bendiciones y bueno ojalá que puedan hacer llegar a través de quién y mi persona en fin lo que sea el medio y desde ya un dios les paga y que cualquier moneda o aporte el señor se los multiplique y me voy ya hacia la muerte muchas bendiciones saludos y los bendiga y no se cansen de hacer el bien y respetar a los demás